locos qué día más duro ronquita chaval qué día muy contento pero estoy roto hecho polvo a 90 kilómetros 4 horas 40 3500 calorías vamos a afinar bueno ahora os contamos la etapa que ha estado muy bien la verdad bueno pensé que estoy llorando esto del viento de tanos pero muchos hoy os estaréis preguntando la he cagado con la rígida he acertado sé que hay algún jaterazo que hay por ahí esperando a que lo rompa todo pero que la mayoría estáis ahí esperando que haya acertado bien esto os lo cuento ahora dentro de un rato y porque hay mucho que contar y primero os cuento la etapa hemos liado tío le hemos liado he salido sin cubiertas de recambio he salido sin agua que más ha pasado se nos han fundido las baterías yo creo que por por el clima porque tenemos muchas cosas en la cabeza pero aún así lo importante que era cuidar la bici creo que lo hemos hecho ha sido una etapa de más a menos la verdad es que se nota que llevamos cuatro meses sin competir desde el ultraman y hemos salido ahí encendidos 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 demasiado con el grupo de 20 primeros en la neutralizada y a partir del kilómetro 50 cuando han empezado a fallar las piernas ya empezaba a salir el solano con todo el viento en contra y todos los bancos de arena hostia en la neutralizada pensaba que tenía más piernas de las que tenía en realidad y luego parecía que tenía menos de las que tenía en realidad pero aún así hostia muy contento muy contento muy contento he disfrutado mucho también me pasa bastante mal ha habido algún momento pues eso es que parecía que los buitres se me iban a comer pero bueno haremos una cosa luquita a ver si me das tu permiso les metemos 30 segundos de imágenes que se cague la perra y luego empezamos el día desde cero vamos para allá familia y que no olvide de aquel que creo que estos días le da la sensación que estamos inspirados y que volvemos a hacer cosas buenas te he quitado muy bien tío no 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 321 221 321 son las 6 de la mañana está todo el mundo durmiendo todavía faltan tres horas para empezar la etapa etapa 1 de esta Titan Desert Saudi Arabia y estoy nervioso, estoy nervioso, ahora ya hemos bajado, hemos estado mirando la bici que es, digamos, lo que más me pone nervioso porque es la primera vez que voy con una bici rígida, es la primera vez que voy con un cambio electrónico, es la primera vez que voy con un cambio inalámbrico y además es la primera vez que a esta carrera vengo sin mecánica y sin fisio, que siempre vamos con Jordi y demás que bici, que es como ir con tu familia, entonces, hostia, es aventura total y eso me produce muchos nervios porque soy un flipao y un motivao pero también muy nervioso, entonces, bueno, lo peor que puede pasar es que rompamos todo o que nos equivoquemos, entonces es una aventura, es pretemporada y aprenderemos, pero no puedo evitar estar nervioso porque me gustaría tenerlo todo controlado, entonces, bueno, creo que las presiones están bien, que la hemos montado bien, que la tenemos bien armada, que está todo en su punto, pero digamos que eso me tiene nervioso y luego estoy nervioso porque hoy es el único día que esta noche pasada hemos dormido en hotel y claro, dan temperaturas de salida de 3 grados durante la etapa 25-30 grados, entonces, ¿qué hacemos?, salimos de corto, manga larga, me llevo chubasquero, ¿qué tenemos de comer?, ¿qué tenemos de beber?, hostia, sobre todo que no te dejes el dorsal, no te dejes la baliza que si no te descalifican y esto hasta que no pillas el engranaje de carrera no puedes evitar de tener cosas que mierda, 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 como estamos con los vídeos, con Instagram, con no sé qué, se me pasará algo y la vamos al día. Y todavía nos queda lo peor, que alguno va a decir, hostia, el San Juan, se ha vuelto ordenado, no, no, espérate, aquí tenemos la jungla, por aquí tenemos la guerra y todavía hay que ordenarlo todo porque ahora abandonamos el hotel y mientras hacemos la etapa se lo llevan todo a campamento, así que no hay que olvidarse nada. Momento de desconectar esto, momento de desconectar esto y centrarse en esto. Fuera nos vamos a encontrar 3 grados de temperatura, temperatura, entonces lo que hemos hecho, como a esta carrera venimos sin fisio, es hablar con Kirocrim y llevar toda la gama, para que cuando haga mucho frío utilicemos la gama caliente, para que cuando acabemos la etapa con las patas muy calientes utilicemos la gama fría y para que el neutro pues lo utilicemos para recuperar en cualquier momento. Entonces, vamos para allá. Kirocrim hot, sport hot, en este caso lo que toca hacer es embadurnar bien las patas, nos vamos a encontrar estos 3 grados, mucho frío y sobre todo como vamos a salir a gas y vamos a darle mucha cerita al asunto, importante que en el menor tiempo posible, a mi que me cuesta siempre meterme en materia, consigamos que estemos a tope para darlo todo. ¡Aquí vamos! ¡Con la grupeta de la muerte! ¡Vamos, grupeta! ¡Yiii! ¡Ja, ja! Tío, no podemos ni hablar ya, tú. Se ha salido aquí a Piñón, todo el día, lo que dicen, invierno de cara, pues todo el rato de cara. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos unos 10 por delante, más o menos, y 10, 12, y aquí vamos un grupo de 5 y la verdad es que paisaje guapísimo, pero tengo una reventada que llevamos que no funcionan ni las GoPros. Estoy aquí grabando con el iPhone y dejo de grabar ya, o estos cabrones se me escapan, que no habrá manera de pillarnos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Su puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locurón de día, jabalís! O sea, se ha salido neutralizado y de repente... ¡No, tranquilos, 12 kilómetros neutralizados! ¡Hostia, un grupito de unos 25-30! Donde estaban todos los gallos... ¡Férate! ¡Ahí va! Donde estaban todos los gallos, detrás del coche y venga, ahí no se quería despegar nadie y hemos salido media de 34, chaval, 12 kilómetros. Y de repente, ¿qué pasa? Yo iba tan pendiente de la bici, del cambio, de la mecánica, de la crema, de todo, que la he liado. Me he olvidado de rellenar el agua, con lo cual, hostia, hasta ahora, el primer avituallamiento en el 35, no he bebido ni he tomado pastillas dosales. Así que, imaginaos cómo van las patas. Bueno, os dejo un rato, que si no estos cabrones... ¡Gracias! ¡Faltan 20 kilómetros para meta y ahora sí que ya se ha roto todo, unos se han quedado por detrás, otros van por delante, a unos no les podía seguir y a los otros tampoco les quería esperar porque aquí mucho, mucho banco de arena, muy difícil piñarrismo y ahora hay que espabular o me van a comer los buitres. Aquí cuando te quedas solo, a 40 grados, a la una del mediodía, más vale que pongas musiquilla y te metes. Bueno, vuelve el Duarlón de montaña pero aquí, de categoría Duarlón, líderes. ¿Qué? ¿Somos ciclistos? ¿Somos runners? ¿O somos una fruta flipa? 8 kilómetros para meta, 4 horas y media de etapa, una y media del mediodía y ahora estamos cazando el puerto, ¿sabes? O sea, el puerto de montaña ahora, regalo final, nos van a salir mil de desnivel con unas rampas guapas me parece para las patas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues así ha sido la etapa con algunas globeradas. Pero es que tenemos muchas cosas en la cabeza y cuesta mucho tener en la cabeza lo de ciclista y en la cabeza lo de youtuber y todo eso. Pero bueno, vamos mejorando. Luquita, ¿qué has sufrido tú? Uff, como perro. Pinchame una goma. Uff, mejor tú que yo. Sí. Y vale, venga, vamos a lo que os interesaba. ¿La he cagado con la rígida o he acertado? Llevamos muy poco con ella, una sola etapa. Una etapa de más de 90 kilómetros que me ha recordado mucho a la primera etapa de Atacama. Mucho banco de arena, una etapa que te llevaba a intentar darlo todo y luego te venía con el hachazo. En cuanto a la bici, sinceramente, creo que acierto total. A ver, ¿qué pasa con la rígida? Hostia, las subidas como putos locos. Se notan mucho esos dos kilos de menos y estar por debajo de nueve kilos en la bici. El llaneo de locos. O sea, muy, 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 muy bien. O sea, lo notas. Hay momentos que dices, joder, estoy volando. Y te das cuenta, pues eso, que son esos dos kilos de menos. Y, además, que todo lo que tú pedaleas, al no haber una suspensión, aunque la llevaras bloqueada, todo se transmite directamente. Vale, esto acierto total. ¿Dónde viene la duda? En bajadas. Claro, hoy solo hemos tenido dos bajadas técnicas, una de ellas muy, muy técnica. Lástima que ahí no tenía GoPro en la boca porque... tal. Y tengo que decir que íbamos en un grupo de seis o siete y he perdido un poquito de tiempo, pero ni he tenido miedo a la bajada ni... Y me he dado cuenta que sí, que soy un globero, que bajo mal, pero que tampoco bajo tan y tan y tan mal y que echando el cuerpo para atrás y aquí, que aún no llevamos tija telescópica porque aún no ha llegado, pues, tío, sinceramente, esto no es para hacer la cape, pero para una carrera así, una carrera como la Titan Desert, creo, 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 creo que acierto total. Y, entonces, la gran pregunta era esto. ¿Qué pasa con el grande, chavales? Y, entonces, gran, gran noticia. Va muy, muy bien. Va fino como una rosa. Y, claro, ¿es posible que la liemos en algún momento? Sí, aquí somos cuatro o cinco que vamos con electrónico y, de momento, toco madera, pero, hostia, cada día lo he cargado, cada día tal, no sé qué, pero de momento todo me parecen aciertos. Así que tú, Luquita, ¿vamos para adentro o no? Vamos, antes que arranquen con la música de nuevo. Lo que es una cagada gorda es no tener fisio y mecánica. La mecánica nos apañaremos, pero el fisio... Bueno, pero el fisio te puedo hacer yo un poquito. ¿Ahora le ponemos un poco de cremita? Sí, tranquilo. Vamos. Hostia, las piernas quemando ya. Vamos. 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 Permiso. Chicos. Mira, aquí tenemos la jaima. Yo creo que es la mejor jaima que hemos visto en una Titan. Impresionante, o sea, realmente impresionante. Estufas, edredón... Lo vamos a flipar, pero también lo vamos a flipar porque por la noche vamos a estar a menos 3. Y ahora muy, muy importante que lo primero que hagamos es que... Hostia, al no tener la parte de fisio, súper importante. Solo acabar la etapa, incluso antes de hablar con los colegas todo. Aquí ya lo tengo bien ordenadito para encontrarlo rápido. Recuperador. Hoy la vamos a dar de fresita. Tenemos fresa y chocolate para ir cambiando cada día. Era importante no tirarlo todo afuera. Es la dosis que ya va para 750, un litro. Pegarle una buena mezcladita y antes de la ducha, antes de ir a comer, antes de todo, en el rato que tenemos de ventana anabólica, esos 30-45 minutos, bebérselo todo. Porque como el primer día empiece a tener rampas... Hostia, esto ya no lo salvamos que mañana de nuevo tocan bancos de arena, dunitas y darle. Luquita, ¿te preparo uno para ti o qué? Tengo una cervecita ahí. No, no, aquí no, ¿eh? Aquí nada de cervecita o te vas preso. Bueno, familia, venga, a darle duro y mañana más y mejor. Un like en buen hombre, que... ¡Hija! ¡Salud! ¡A vuestra salud! Hija-pela, que podencia un enorme. ¡Hija-pela.